Priscila Maidana conquistó un sueño realmente importante que tenía gracias al programa provincial Nuestros Talentos, que hace algunos meses estuvo en nuestra localidad y seleccionó a alrededor de 14 artistas jóvenes para que pasen a la final. Priscila no ganó el concurso, pero fue apadrinada por Roberto Edgar Volcán, quien está a cargo del desarrollo de este certamen y bueno, ahora está disfrutando de todos los premios. Uno de ellos tiene que ver con un videoclip que ya está grabado y se está difundiendo en las redes sociales, lo pueden buscar. Priscila Maidana, yo te amaba, es el título de este videoclip que vale la pena verlo. Nosotros hoy dialogamos con ella y nos cuenta por supuesto la experiencia que está viviendo. Nuestros Talentos es un concurso de canto que se desarrolla en Misiones y que tiene como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico recorriendo distintas localidades de la tierra colorada. Es organizado e impulsado por el IPLIC y TV Música, un programa de televisión que se emite hace nueve años por la pantalla de Canal 12. A quien resulte seleccionado, se le adjudica un material discográfico completo con 10 temas grabados más un videoclip. El ganador recibirá 300 discos para la difusión en radio y televisión. Meses atrás en Monte Carlo, precisamente en la Casa de la Cultura, se desarrolló el certamen, donde resultaron 14 finalistas. Entre los seleccionados se encontraba Priscila Maidana, que no logró ganar el concurso, pero fue apadrinada por Roberto Edgar y ahora se encuentra trabajando en la elaboración de un CD y el videoclip Yo te amaba, que ya está circulando por las redes sociales. Yo te amaba, te adoraba, era tuya y no te importaba. Bueno, yo participé en un casting en TV Música dirigido por Edgar Belkan y le gustó como yo cantaba y me dio la posibilidad de grabar un videoclip y dos canciones. ¿En ese concurso participaste con un tema tuyo o cantaste algún tema? Yo participé con un tema de las hermanas Spark, el de los ojos negros. Y ahora, el del videoclip, ¿cómo es este tema? ¿Lo escribiste vos? Sí, sí, ese tema lo escribí yo con mi hermana Karen Maidana. ¿Cómo te sentiste grabando este material? Fue muy divertido la grabación, todo, porque la señora, o sea, producciones, era muy buena y todo estaba muy lindo, sí. Cuando recibiste este video ya terminado, ¿qué es lo que sentiste? No esperé que sea tan lindo, o sea, me encantó y se ve que a la gente también le gustó y más contenta me quedé. ¿Cómo se llama el tema, si la gente lo puede buscar y dónde? Se llama Yotamaba y lo pueden buscar como Priscila Maidana Yotamaba, videoclip de Priscila Maidana Yotamaba, ahí está. ¿Estás haciendo alguna presentación? ¿Ya cantaste en Montecarlo después de este concurso? Sí, sí, de hecho canté en Iguazú en el Hotel Irú. ¿Te sentiste bien, con buena experiencia? Sí, sí, fue muy lindo, sí. ¿Estás trabajando también en la grabación de un CD? Sí, sí, son 12 canciones propias mías que se estarán lanzando al mes que viene. ¿También es un trabajo importante lo que estás haciendo en esto? ¿Escribiendo temas de qué? ¿De amor o de qué estilo? De amor, son de todos los ritmos, así que les va a gustar. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 13 años. ¿Y cómo empezaste con esto de lo de la música? Empecé cantando una canción del Menzú para mi papá en el Día del Padre y a él le gustó y me mandó acá en Montecarlo a un productor que se llama Lani Martínez. Y aprendí a vivir y sentir, me soltivo de sonreír. Y aprendí a vivir y sentir, me soltivo de sonreír.